De esa rivalidad de Lisey Águilas, ¿cuál era el que tú decías? Estoy loco, porque le doy un pelotazo, hombre. Hombre, estele un pecozón. A mí me caía malísimo, era Alberto Castillo, Luis Polonia, El Gatico Martínez, ¡guau! Hay uno de los pleitos más famosos que se dieron en Liga Menor, que los protagonizó Isabel Cántara. Le digo a Wilton Vera, Juan Díaz, a todos los latinos que están, digo, chequen qué lío va a ser el caballero. Manny Apta me llevó a Santiago sin yo estar en el roster. Y yo, cuando viene Armando Muñoz, yo no estoy jugando ese día. Y yo creo que yo hasta jalé la escopeta, para darle un escopetazo, un cartuchazo. Espérate, espérate. Sí, todo eso. Y yo estaba, económicamente yo estaba derrotado, emocionalmente también. Tócate fondo. Pero mi hermano, yo hasta iba a ponerme a vender droga y toda la cosa. ¿Tú te apoyaste? ¿Esteróide? Sí. Claro, hombre. Yo hasta vendí juegos en Taiwán. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos a Abriendo el Podcast en otro episodio más, en otra edición más. Gracias a todo el que está en sintonía, como de costumbre, a todo el que escribe, el que sugiere cosas, el que opina, el que comenta, porque este tipo de productos lo hacemos por y para ustedes. Recuerden suscribirse al canal del programa de Abriendo el Juego, Abriendo el Podcast. Y nosotros creo que nos vamos superando episodio tras episodio, porque a la gente le ha gustado mucho la parte de las entrevistas y sobre todo la dinámica y la mecánica de las entrevistas. Vamos a saludar a Bianca, que está por aquí como de costumbre, y agradecer a los amigos de Génesis, ¿verdad? Por supuesto. Por el apoyo de ellos en este tipo de podcast que hacemos. Sí, señor. Aquí estamos nosotros ya brindando conjuntamente con ustedes en el día de hoy. Ya usted sabe a quién estamos entrevistando. Y, por supuesto, esto ya es gracias a esto, a Génesis y a Betcris, que está con nosotros. Uno de los hombres más queridos de la fanaticada azul, a nuestra derecha, el señor Israel Alcántara. Compadre, gracias por venir. Me gustaría tener aquí a Luisito Beltrán para que anunciara, porque esos son de los nombres que a la gente se le quedó con el estilo de Luisito. Luis Castillo, ¿qué le dice a Castillo? Yo no sé por qué. Es verdad. Castillo, Alcántara. ¿Tú recuerdas bien eso? Sí, fueron épocas que me marcaron en la pelota de invierno. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, caramba. Sí, la verdad que sí, Ronnie Beliar, entre otros nombres que... Oye, Israel, pues tú jugaste, digo, tú jugaste, no, tú fuiste parte de una caballería del Liceí. Sí, señor. Porque eran caballos. Sí, miembro de dos equipos legendarios del Liceí. El equipito, el uno, el 99, y en el año 2002, otro equipito que enfrenta a las Islas Ibaeñas y es campeona en Santiago de los Caballeros. Israel, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, gracias, gracias a ustedes por tomarme en cuenta e invitarme a este tan visto programa que me he gozado con las entrevistas pasadas a Offerman, Félix José, Juan Francisco y un sinnúmero de personajes que ustedes han traído aquí y me han puesto a gozar, de verdad. Solo queremos también llevar tu mensaje a la gente, un Isselcántara que la gente se acostumbró a ver en la Liga Dominicana. ¿Qué está haciendo hoy Isselcántara? ¿Qué hace? Porque la gente nos pregunta. Pregúntale, por favor, a los muchachos, ¿qué están haciendo? Ok, ok. ¿Usted es coach ahora mismo? Yo soy coach de la organización de los Arizona Diamond Bugs y estoy también en un ministerio evangelístico, el Ministerio Pan de Vida, en el cual dedico mi vida al Señor, a la comunidad y al equipo de los Arizona Diamond Bugs. Hay que aclarar algo, la gente sabe que nosotros tenemos el patrocinio de Génesis. En algún momento, una de las primeras entrevistas fue con el ex baloncetista Vinicio Muñoz, lo más seguro tú sabes quién es, Israel. Seguro, sí. Vinicio le entregó su vida al Señor también y puntualizamos en la entrevista, al igual que con Alcántara, que como no toman alcohol, hay que hacérselo saber a la gente, ¿verdad? Porque la gente ahorita dice, pero mira Alcántara, evangelizador y anda bebiendo romo. Exacto, pero no es como Félix José que llegó acá. Félix José se metió un petacazo largo. Así es. Al Alcántara le gustó mucho la entrevista de Félix José, porque se ha reído con alguna cosa, creo. Muy natural, muy natural. De esos panas, tú y Félix. Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Seguro, sí. Estuvimos juntos ahí, no en el Licei, sino ya cuando él estaba saliendo del Licei, yo iba llegando, pero compartimos juntos él con la estrella y yo con los Tigres del Licei. Es un personaje, como te dije, es tremenda persona. Cualquiera que lo ve a él, con esa carota, cree que es un hombro, pero ese varón es un pan de Dios, como decimos nosotros. O sea, que yo le estaba diciendo eso a Israel previo a la entrevista. Yo le conversaba y se lo dije a Félix que había una época en la pelota invernal, probablemente eso era mundial, pero uno vivía en la pelota invernal, que el pelotero tú lo veías y no te transmitía la mejor vibra como prensa. Tú decías, este tipo, cómo yo le entro. Y como fanático también. Cómo yo le entro. Este tipo siempre andan carú. Porque había una época del bulldog, el pelotero carú, el pelotero de que era perrón. Date cuenta que Félix José dijo aquí varias veces, tú le mencionabas a un gerente, ese nunca bateado. Ese no sabe, ese nunca bateado. Pero Alcántara, eso era porque tú tenías, Alcántara yo me acuerdo que caminaba abierto, todavía, me imagino. Un swing. Caminaba abierto. Un suáguer. Y tú lo veías. Y el teléfono apretado. Claro, entonces se cuadra con el pie abierto. Sí, exacto. Y tú decías, que yo no sé cómo entrar a este pelotero. Eso era así porque era un estilo de la época. Exacto, eso estaba. Tú sabes que todo tiene una demanda. Cuando tú estás en el sistema, tú tienes que vivir el sistema. Tú tienes que vivir lo que es la fantasía del béisbol. Si tú estás fuera, tú no llegas. Tú no le llegas a la prensa, tú no le llegas al fanático, tú no le llegas a las ladies. Cuando yo estaba en ese mover, tú no le llegabas. Entonces, ese perreo era que atraía a los fanáticos, atraía a las mujeres, y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que estar en ese sistema, viviendo la película, viviendo la movie. Y en esa época, me imagino que era usted, que ya tiene otra vida. Así es. O sea, salió del juego, se mantuvo como coach, ya en edad. Usted dice, bueno, pero mira los muchachos, ¿cómo están? ¿Están más atentos a la grada, a los números de las mujeres que le están tirando? ¿O están más atentos al juego? O sea, esa experiencia ya usted la vivió. Eso es así. Así le puede comentar también a los muchachos. Exactamente. Eso es lo que yo le transmito. Eso es lo que yo le testifico. Tú me entiendes que esa película va a pasar, porque verdaderamente esta vida que tú estás viviendo hoy va a pasar. Y tú tienes que transmitirle, tú tienes que testificarle lo que tú viviste, que no fue tampoco de mucho agrado, sino que tú querías una apariencia, una falsa apariencia para estar en la nube, para estar haciendo lo que el béisbol te demandaba. Y quizá por eso muchos peloteros se quedan, por llevarse esa película, esa fantasía de que si yo soy el caballo, yo resuelvo, yo aquello, y se quedan en Liga Menor, no viajan a Estados Unidos, se quedan en la firma nada más, se la celebran con el pueblo, y después ni pueden llegar a hacer el viaje, montarse en el avión. Así es, sí, se ponen muy arrogantes, se ponen muy orgullosos. Entonces, en esto no es por el dinero que te dan, esto no es el perreo que tú tengas, no, no, esto es habilidad, en esto tú tienes que trabajar, en esto tú tienes que esforzarte para tú lograr la meta por el cual el equipo hizo la inversión en ti. ¿Fue perrón, hice el canter en su momento? Muy perrón, muy perrón, muy perrón, muy perrón, yo me vivía la película. Full. A ti te gustaba provocar al contrario, con los perreos, te digo. Sí, 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 no, yo recuerdo esas anécdotas y recuerdo esos momentos vividos que verdaderamente, yo estoy en los caminos del señor, pero me gozo. Claro de eso. Seguro. Sí, porque hay un tema. Sí. Y hay una realidad. Alcántara tiene más de 10 años ya viviendo otro tipo de vida. Así es. Pero tuvo una vida previa que está ahí, y este tipo de programas y de podcast son idóneos para mandar un mensaje. Recordar es vivir. De que se puede cambiar drásticamente de vida de manera positiva, pero no es que nosotros no podemos conversar de esa vida, porque son cosas que probablemente tú te arrepientes, pero que eso fue lo que te llevó a tú cambiar. Te construyó, te construyó. Y el ser humano se llena de errores, y lo que tú tienes es que tratar de esos errores no seguirlo cometiendo. Por supuesto. ¿Cómo lo he hecho? En la época, también era normal que el pelotero frecuentara discotecas, y que bebiera tragos, y mucho mujer, y mucho... Carro deportivo. Alcántara era un hombre de la calle. De la calle, pero full, 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 full. ¿A qué tú le llamas de la calle? ¿Era que salía a diario? Yo solamente esperaba que el juego me sacaran en el séptimo inicio. ¿Cómo vas? ¿Cómo así? Sí, para, tú sabes que a mí me sacaban en el séptimo inicio, octavo inicio. ¿Para defender? Para defender, porque la defensa mía no era muy buena. Ok. Entonces, yo solamente estaba esperando que me sacaran, para entrarle a la cerveza allá arriba, en el clubhouse. Y mirando para la grada. Y mirando para la grada, y mandando los telefonitos. ¿Cómo se manda por los teléfonos? Porque tú sabes, por pelota, y en Guillermo, y toda la cuestión. Tú sabes, tú has vivido esa vida también. Yo lo he vivido, yo soy pelotero. Tú no eres pelotero, pero está en el medio. Pero le gusta la pelota. Tú no eres pelotero, pero te gusta la pelota, como dice una canción. Pero todo eso, como dice Ricardo, es una vida, recordar es vivir. ¿Tú me entiendes? Entonces, esto es lo que yo puedo testificar a los jóvenes que están en esa movie. Tú te hiciste en algún momento, y ha pasado, expulsar de un juego, para irte para la calle. Claro, claro, claro. Yo me combinaba hasta, con un ampaya, que me voy a reservar el nombre. ¿Cómo así? Sí, yo me combiné para que me sacara, para irme. De verdad, de verdad. Hay varios peloteros que han hecho eso. Yo me combiné, pero tú me entiendes, eso era una irresponsabilidad de mi parte, una inmadurez, que hoy me arrepiento, y yo sé que el Señor me ha perdonado, y los fanáticos también, porque cuando tú vives una movie, tú te crees que estás viviendo esa movie. Entonces, todo eso es perdición, todo eso es falta de respeto al juego. Entonces, eso yo no se lo, no se lo recomiendo a ningún pelotero. La pelota es una bendición. El ser pelotero es una bendición, verdadero. Ahí yo quisiera pararme, para ponerlo en contexto, no solo siempre lo hacemos, porque hay gente que no vivió ahí, se alcántara. El muchacho que ahora mismo, yo siempre lo explico, el 26% fue la última actualización, lo revisé ayer, de los que nos ven, tienen 18 a 24 años. Por ejemplo, el equipito no lo vivieron, es más, no estaban vivos, varios de ellos cuando llega el equipito. El de 24 años tenía dos años. Dos años, o sea, no lo vivieron, no vivieron ahí, y se alcántara. Y si terminan de jugar en el año 2007, en la liga. 2006. 2006, ¿por qué 2007? Sí, porque yo el 2007, yo jugué en Colombia, ya cuando estaba allá en decadencia. Ya estaba ahí. Debaratado, reventado. ¿Tú me entiendes? Pero tú estabas joven ahí. ¿Eh? Pero tú estabas joven. O sea, tú tenías 33, 34 años, ¿verdad? Yo tenía como 35. Sí. Joven. Un tipo joven, entero. Yo tengo 35. Yo tengo 51 años. Y me siento de 22. No, 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 Ahora es que yo me siento con vida. Lo que pasa es que, ¿tú me entiendes? Porque ahora. En ese momento, yo tenía 35, pero de vida tenía 54. Debaratado. Explotado. Con toda esa hora. Y todo ese romo saliendo. ¿Tú me entiendes? Pero verdaderamente, yo he tenido un desentoxicamiento en mi cuerpo. Pero espérate. Yo tengo 12, 11 años que yo no bebo, no me tomo ni una copa de vino. Por eso está viendo su juguito de manzana aquí. Así es que no lo puse claro. Sí, lo puso claro de que llegó, lo puso claro. Era antes de la entrevista. Tú sabes que yo, yo quiero ponerlo en contexto, porque Isi Alcántara es, Isi se retira, se retira como el pelotero, con la cuarta mayor cantidad de cuadrangulares en la historia de la pelota dominicana. Con 52 en ese momento. Incluso, que fue el dato que a mí me sorprendió cuando lo estaba revisando, antes de venir para acá, hice ser líder de jorrones en la historia de los Tigres del Licei. del equipo, bueno, uno de los equipos más populares, porque quiero evitar el lío con los Aguiluchos. El más popular. Uno de los equipos más populares. El más popular. Bueno, está bien. De la historia, el caballete es este caballero. Entonces, le pasó a Alonso Perry, para ser ser líder de todos los tiempos del equipo del Licei. Y luego de, y vamos a hablar de eso, va al escogido. Pero, para empezar con el Licei, campaña 94-95, primera temporada de Isi Alcántara, jovencito, flaco, y entonces después fue ganando cuerpo. Y te hiciste el cuarto bate de un equipo de los Tigres, que es campeón, en el 99, en el 2002, y en el año 2004, en donde el Licei, tuvo uno de los mejores equipos de la historia, en la pelota dominicana. Y donde Alcántara, en ese 2004, la gente se recuerda mucho de esa temporada a Henry Rodríguez, porque Henry fue MVP de la serie final, batió muchísimo. ¿Tú sabes cuánto batió Alcántara en esa final? ¿Cuánto? 4'70. Alcántara dio en esa final dos honrones, Alcántara remolco me parece que diez carreras, dio un par de... 4'70. Lo que pasa es que Henry batió 600. Exacto. Pero de esos campeonatos, yo imagino que el del 99, tiene un sabor muy especial, pero ¿qué tú recuerdas, por ejemplo, de ese del 98, 99, que fue donde salió el mote del famoso equipito? Ahí yo tuve una discusión, porque yo no estaba jugando, yo no estaba jugando. Yo me gané con rebeldía, con guerrilla, ese puesto de cuarto bate. ¿Cómo con guerrilla? Sí, verdaderamente, porque yo veía que los importados que venían aquí, cobrando muchísimo dinero, y allá eran bancos. Y cuando me veían, decían, pero ¿cómo es que tú no estás jugando aquí, caballete? Easy, ¿cómo es que tú no estás jugando aquí? Vamos a explicar el asunto bien. Así es. ¿Está buena esa? Seguro. Pelotero, que en Estados Unidos, era banca suya. Banca mía. Y cuando llegaban aquí a la liga, ganaban más que él y jugaban. Ganaban más que yo y jugaban por encima de él. Exactamente. Porque si ustedes tienen los récords, si ustedes pueden notar, yo cuando empecé a jugar aquí, yo no jugaba regular. No. Entonces, en el 97, yo creo que fue en el 97, 98, yo tuve una discusión con el gerente, porque estaban cambiando. ¿Quién era ese gerente? Yo creo que era Rafael Landestoy. ¿Era Landestoy? Yo lo estimo mucho, sí. Sí. Rafael Landestoy, y tuvimos un encontronazo allá. Yo le dije, usted lo que tiene que ponerme a jugar, porque usted cree que yo, jugando dos juegos, y sin estar seguro, de que al otro día voy a jugar, es una presión que no la aguanta nadie. Es una presión que no la aguanta nadie. Y se da mucho aquí en el invierno. Seguro, se da mucho aquí, tú me entiendes, porque aquí esto es una temporada corta, y entonces aquí lo que se viene a ganar, tú me entiendes, aquí no viene a desarrollarse ningún pelotero. Pero nosotros, los peloteros de poder, hay que darle juego, porque es con el tiempo que tú te vas poniendo en forma. Entonces, así mismo yo lo dije, no, o si usted quiere, usted me cambia, o usted déme juego. Y de ahí para allá, fue que entonces empezaron, pero yo tuve que también, tú me entiendes, porque verdaderamente, cuando me metían, yo podía venir con el bate, resolver, pero también empujaba un par de carreras con el guante para el otro equipo. Tú me entiendes, verdaderamente hay que ser realista, y entonces me puse a trabajar en el outfield, con Julio César Paula, con los instructores, tú me entiendes, a coger batazo del BP, y eso me hizo que yo mejorara mi defensa. Pero es así, fue, yo le rompía también el aino. ¿Cómo que? Claro, claro, a Rob Washington, y a Teodoro Martínez, cuando no me, digo yo, mire, yo soy el número 6, aquí. Yo no me veo ahí. No me veo, entonces, en par de ocasiones. Bueno, espérate, espérate, porque aquí ahora se alarma. Una vez, un polotero de las aislas rompe un line, ¿no? Ha roto varios. No, pero digo las aislas recientes. Ah, sí, claro. Un poco todo. Sí, sí, sí. Una vez vino Manny y lo cambió. Eso salió. O sea, eso te lo hacía repetida vez. Seguro, seguro, con el mismo Manny, que, que le tengo un gran aprecio a Manny Ata, seguro, porque Manny dirigió el del 2004. Exacto. Sí, no, pero en una Manny Ata me llevó a Santiago sin yo estar en el rostel. Me puso en el rostel del line, no, y yo cuando viene Armando Muñoz, yo no estoy jugando ese día. Y yo, yo creo que yo hasta jale la, la escopeta para darle un escopeta. Espérate, espérate, espérate. Sí, estamos aquí. Ahí se aguanta. Lleva el cuento, lleva el cuento bien. Detalla ese. Yo iba porque nosotros en la guagua jugábamos póker, jugábamos cartas de dinero. Ajá. Y para estar, pues siempre sí fui una persona que respetaba el horario. De llegada, de salida, todo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba estar ahí con el equipo, sea por los juegos, sea por las mujeres, sea para, para dejar el hogar, para rumbear. Porque hay que ser sincero. Usted me entiende. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y, no estaba en el rostel y me llevó. Y te lleva para allá. Y me lleva para allá. Y yo estoy pensando que yo estoy, está bien, no me veo en el Aino, pero él me puso en el Aino de la, de la carta ahí de, de, de la Aino ahí que tú te ves al carta. Pegan en el Aino. Al entrar al clojado. Extra, exactamente. Al entrar al clojado. Tú no estás en el 1 al 9, pero está que puede entrar en sustitución. Entre los 1, los derechos, los chiles. Pero no estoy en el rostel del día que tiene la ampalla. Anda pa'l caray. Porque ese rostel cambiaba a diario ahí. Exactamente. Había un sub y baja diario. Exactamente. Había un sub y baja. Porque hubo un encontronazo también. Tuvimos una discusión y, y verdaderamente, eh, yo fui el responsable de todas esas barbaridades que hice. Allá en los Clujau, eh, todos los inconvenientes que yo, yo fui el responsable. Yo sí, pero ya tú dijiste que tú tuviste un tema con el donde estoy. Exacto. Que en algún momento al dirigente Ron Washington, que fue dirigente de grandes ligas muchos años, rompiste el Aino. A Dey Yaos, ¿tú le rompiste el Aino también? A Dey Yaos. No, a Dey Yaos, porque Dey Yaos me dio la oportunidad. Dey Yaos me dio la oportunidad. Sí, estaba frío. Pero hablaba de la copeta. ¿Cómo fue el asunto? ¿Vienes a pichar a Hernando Muñoz? Claro, cuando yo me doy cuenta que meten, yo creo que fue a Willy Otaña de Emergente, y yo estoy ready, yo le bateo bien a Hernando Muñoz. Y cuando me doy cuenta que no estoy en el roster, óyeme, digo yo, padre amado, pero verdaderamente que hay que tener paciencia. Porque ya yo estoy entendiendo, tú no estabas en el roster del día, pero si tú te viste en la puerta del clujado, es ahí mismo, es que tú estabas. Exacto, que sí, que ponen lo extra, los grupos, y esto y lo otro. Yo no estaba en el roster. ¿Y qué tú hiciste? Y yo subí para allá, me di un humo allá arriba, y le digo a Junior, que era el clujado en ese tiempo, digo, varón, deme la escopeta. Y yo no sé si yo tiré un fuetazo, un cartuchazo, porque de eso nos llevábamos, nos llenábamos los peloteros, que tirábamos tiros, era un castillo alegre. Nosotros solamente esperábamos ganar o algo, usted me entiende, que también eso ya lo han... O sea, que los peloteros andaban con armas. Con armas. Yo recuerdo, había una caja. La hay todavía. Seguro, con un set, con... Pero esos tiros se tiraban dentro del clujado. Algunas veces se tiraban. O cuando iban de salida. Seguro. Bueno, hay una historia, yo no sé si es real. Anteriormente, eso en el pasado. Claro, de un pitcher, un ex lanzador, del Licei, que en el clujado de las Águilas Ibaeñas, supuestamente tiró unos tiros. Inclusive, a ese lanzador se habla de que le... Luego de una victoria del Licei en Santiago, le dañaron un vehículo. Le tiraron... No, él venía el otro día y no vino. Vamos a estar bien, vamos a operarlo entonces. Venía el otro día y no vino. Pero era... Era una... Es lo que te digo. ¿Y qué compuesta tenía, Izzy? Yo tenía una 12. Y tenía una... ¿Y qué buscabas tú con una 12 en un play Alcántara? Pero yo tenía como un palo de billar, era. ¿Cómo así? Tú sabes, uno siempre los guaremates, uno siempre andaba con guaremates, con par de pistolas, una legal y otra ilegal. ¿Cómo? Seguro, mi hermano, porque uno era un cilindrín. Uno era un... un picaflor. ¿Cómo? ¿Y tú en algún momento, el pelotero en algún momento se quedaba? ¿Y gustabas, gustabas, Izzy, gustabas? Sí, 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 porque yo bailaba. ¿Qué? Y siempre andaba con mi piquete. ¡Mendida! Pero venga acá, mi hermano, pero venga acá. Ustedes me están invitando, no es porque uno era un loquito viejo, era porque uno tenía feo. Pelotero del Lisey. Ajá. Seguro. Cuarto bate. Ahí está. Cuarto en los bolsillos. Estaba ready, estaba ready. Campeón. Físicamente estaba ready. Y dice él que bailaba. Entonces... Y siempre andaba en pinta. Pues tenía la vida. Cotorra. Tenía. Pero claro, no, es que tú no tienes que dar cotorra. Cuando tú perteneces a un equipo tradicional que tiene muchos fanáticos, tú no tienes que dar cotorra. Y más si tú eres caballo. Exactamente, más si tú eres caballo. Y más si bailas. ¿En algún momento? ¿Tú bailabas mejor que La Manta? Íbamos ahí. Claro que La Manta. Claro. De La Manta me habla todo el mundo. Claro, no, no, pero ellos están claros. Porque cuando tú eres grande, tú me entiendes, porque yo era bailarín también, antes de ser pelotero, yo era coreógrafo. Anda, palmar. Claro. ¿Y qué bailaba en ese tiempo? Yo en orquesta, alante. Mentira. ¿Pero en qué orquesta hiciste? Yo cantaba. El orquesta, el grupo ideal. Ajá. Unas orquesticas que se formaban en los barrios allá. Ajá. Ale Carán, seguro, con Jolistín. ¿Ah, sí? Claro. Tú bailabas merengue, bailabas salsa, bailabas bachatas. Bailaba todo eso. Tú no, yo era coreógrafo. Y frente de orquesta. Ajá. Volviendo al tema, ahí sí. Me gustó eso de Santiago. Sí, esa combinación. Para que esto termine el cuento. La escopeta. La escopeta. ¿Qué pasó? La agarré y me llené de ira que yo creo que yo mandé la guagua mía y no esperé que se terminara el juego porque íbamos a tener el problema. no enfrentaste a Mariano. No, no, yo no lo enfrenté. Gracias a Dios que arrancate. Exactamente, pero yo lo enfrenté en otra ocasión en el estadio Quiqueya que me sacó casi de la caja de bateo y metió a José Café Herrera. Un emergente. Exactamente, lo metió de emergente y yo ni lo esperé. Entonces, cuando se terminó el juego, Café Herrera, mi amigo, mi hermano, dio un gi y yo tenía que esperarlo, tú me entiendes, para felicitarlo porque la decisión la toman los managers. Ok. Tú me entiendes, yo tenía esa mente errada que creía que el béisbol era mío. ¿Y qué hizo ahí? No, yo subí allá arriba, me di mi humo como siempre me lo daba y lo esperé que llegara a la oficina. Entonces, me metí en la oficina, le toqué la puerta, adelante. Cuando ganamos, yo creo que ganamos ese juego. Y yo le fui protestando, ¿por qué usted me sacó? ¿Qué es esto y lo otro? No, pero que es easy. Que yo analicé que Café podía dar el gi. Yo le di toda su razón, pero yo le dije, varón, pero no deje que yo salga al ciclo de pena. Que esté en la caja de bateo. ¿Usted me entiende? Porque si me lo hubiese dicho... Tú lo que no querías era que te vieran, que te iban a sacar. Exactamente. Eso era un tema de ego. Era de ego, de orgullo. Era un tema de ego. Por eso es que digo que yo fui el responsable de toda la travesura que hice. Que pasó... Que pasó en ese entonces, cuando era pelotero. El responsable fui yo. Te iba a preguntar, esa combinación, Alcántara, que tú has descrito muy diáfano, porque no te has guardado cosas, yo creo que lo ideal es eso para conversar. Abierto, vino abierto el hombre, me gusta. Así es. Bien hecho. En la época, fama, popularidad, dinero, alcohol, metido. ¿Ustedes se creían en algún momento, tú personalmente, que eran infalibles, que no le pasaba nada y que tú eras dueño de la calle, eras dueño del play, que tú hacías lo que te daba la gana? Claro, pero es lo que estoy expresando ahora mismo. Creía que me vivía la película, que era el torontontón de la película, porque jugaba del liceo, era cuarto bate, tenía dinero, tenía jipetas, tenía aquello, tenía una falsa de apariencia, exactamente, una balsa de guaremate y una balsa de gente que, tú me entiendes, que siempre estaban atrás de lo que tú tenías, no con una humildad. No de lo que tú eras. No de lo que yo era. Tú me entiendes. Y nada, pero vino el Salvador. Tú sabes que yo quisiera, de esa rivalidad de Lice y Águilas, ¿cuál era el pelotero que tú decías, este hombre, porque se notaba que había, que había, totalmente, una tiradera entre los dos grupos. ¿Cuál era el que tú decías? Estoy loco, porque le doy un pelotazo, hombre. O me estále un pecozón. Sí, 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 yo lo voy a decir aquí públicamente, porque para eso estamos. En ese entonces, a mí me caía malísimo el Alberto Castillo, Luis Polonia, el Gatico Martínez. Wow, Dios mío. Sí, 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 porque había una rivalidad. Pero la rivalidad dura. Había una rivalidad tremenda. Esos tres no eran fáciles, te digo, era un tipo que bateaban, pero también hablaba. Yo me imagino que Alberto Castillo que echando le decía de todo. No, 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 él no inventaba mucho conmigo. No, 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 no inventaba mucho conmigo. Polonia te ponía la sangre caliente. Sí, 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 por perro, me imagino. Exactamente. Hablaba mucho. Hablaba mucho, y esto y lo otro, como era el capitán del equipo, usted me entiende, entonces. ¿Y qué es lo que decía Alberto? Porque Alberto era un octavo, noveno bate, aunque era el capitán del equipo. No, pero llevaba, llamaba buenos juegos, pero cuestión, usted me entiende. Más coquillaba como el caray. Exactamente. Alguna vez era el que mandaba también a dar los pelotazos, a los peloteros que estaban más calientes. Claro, porque tú tienes que despegar, tú tienes que tirar tu bolita para que no se acomoden tanto ahí. A mí Julián Tavares me dio un par de pelotazos, verdaderamente, y yo escuché después que fueron de maldad. ¿Y nunca le fuiste arriba, Julián, en uno de esos pelotazos? No, porque yo consideraba que él quería despegarme del home play para que yo no estuviera cómodo, porque yo le bateaba bien a él. Entonces, él llegó de grandes ligas, se metió a pichar y supuestamente hizo un comentario, dijo, ¿quién es el que está más caliente ahí de los tigueritos? Isi. Isi Alcántara. Está bien, tiene un par de pelotazos. Ustedes saben que él también tiene su pámpara. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tiene Isi? Él tiene su pámpara. Pero tú manejas los códigos, Isi, los términos. Sí, no, los códigos, tú sabes que uno los maneja porque estoy en esta entrevista, ¿tú me entiendes? Claro. él habla con muchachos en la academia, tiene que manejar los códigos también para los muchachos, pero esos muchachos le van a dar chequerado a esta entrevista. Esos muchachos son locos conmigo. ¿Tienen qué? Les envío un fuerte abrazo y un fuerte saludo, un saludo cordial a todos los muchachos del equipo de Arizona, lo de Red y lo del Black. A los dos. Los quiero mucho. Ahí está. Tú sabes que a mí, yo no quisiera perderme en el tiempo con algo que hay que destacar. Isi estaba en el grupo del Liceo, estaban peloteros Grandes Ligas, Luis Castillo Grandes Ligas con cuarto. José Offerman Grandes Ligas y con cuarto. Venía Eric Burns ya siendo un figurón en Grandes Ligas. Ronnie Belial. Ronnie Belial. Ronnie. Carlos Peña. Sí, Carlos Peña. Carlos Peña. Carlos Pérez. Carlos Pérez. Entonces tú decías, ven acá, el único que no viene siendo Grandes Ligas es Isi. O sea, Isi era el destacado, el cuarto bate entre todos estos tipos. Tú veías el line y tú decías, bueno, pero es que aquí todos son Grandes Ligas. Él y Manny Martínez. Exactamente. Él y Manny. Tercer y cuarto bate del equipo. Legal. Entonces tú, y de Ángelo también que estaba en el grupo. De Ángelo. Cristian Guzmán. Tipo con un perfil de Ibi Cruz que Ibi venía. Entonces tú decías, vean acá, pero este tigre es especial. Oye, el cuarto bate del Lisei por tanto tiempo. No fue de una temporada o dos temporadas como aquí pasaron muchísimo. Pues Isi dio 52 honrones. Isi fue líder de honrones en una temporada con seis. En otra dio diez y no fue líder. Exacto. Y es de los bateadores de poder. Tiene que estar en el top ten obligatoriamente de los bateadores de poder de la historia de la República Dominicana porque es de todos los tiempos que es quinto de por vida de honrones. El quinto. el top five de poder de todo. Ah, pues tú lo tienes claro. Claro que lleva su número. Claro que lleva su número. Claro que lleva su número, pero hay que llevar su número. Porque uno es humilde pero alguna vez uno tiene que ¿Tiene que sacar la cabeza? Claro. ¿Cuál es el campeonato más especial? Y creo que ahorita te he preguntado, Ricardo. 99, 2002, 2004 para Isi Alcántara. Eso del Lisei. 2002. 2002. ¿Por qué? Porque le gana 2002, 2001, 2002. Sí. ¿Verdad? Cuando le ganamos a las Águilas. Sí, siete juegos. El Tulilazo. Exacto. Y el 98, 99. Cuando le ganamos también el nueve juegos al escogido. Esas han sido las dos temporadas de ensueño. Pero en el 2002 tuvo mejor sabor por ser a las Águilas, por ganar en Santiago. De la carita. Así es. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Fue muy muy emocionante esa serie. En algún momento, Alcántara, escuchándote, tú tomabas el béisbol más por más por ego y para llenarte el ego que porque te gustaba el béisbol y por pasión. No, no, no. A mí me gustaba o me gusta el béisbol. A mí me gusta el béisbol. Ok. Seguro, seguro. Pero tú sabes que eso va ahí en el complemento. El orgullo, el ego. Eso, cuando tú eres pelotero y sabes que está en la cima, una persona que viene de un hogar humilde, tú sabes que eso el enemigo quiere meter todo eso en el paquete. El orgullo, el ego y esto y lo otro, el perreo, tú sabes. ¿Por qué no se estableció y se alcántara en grandes ligas? Por mi indisciplina, por mi perversidad, por mi rebeldía. Yo era demasiado rebelde. Alcántara tiene un episodio que tiene que ver mucho con eso. A mí. Hay uno de los pleitos más famosos que se dieron en Liga Menor que lo protagonizó Issa Alcántara. A Issa Alcántara le dan un pelotazo. No me la pegaron. No, te la pasan cerca y si se voltea le da una patada al catcher y le va arriba al pitcher. Izzy Alcántara no puso tiempo para que este minor league brawl comenzó. Alcántara's dropkick fue suficiente para ganar una suspensión de siete games. Yo te vi en otra entrevista hablar del tema y detallar de que ya tú tenías chequeado el escenario y que tú sabías que era adrede que te lo iban a hacer y que tú se lo habías advertido ya al pitcher que era latino. Eso tronchó parte de tu carrera también, inclusive te retrasó el subir a grandes ligas. Pero cuéntame ese pleito, espérate, ¿cómo fue el asunto? Recrea eso. Eso fue terrible. Recrea eso. Eso fue en Potocke. de Boston. Yo veo que estamos perdiendo. Meten a Popopó, a Jesús Peña. Eric Ballen está pasando la seña, bateando de segunda y el catcher subió y le dice fue un escenario. Entonces, vete que se la voy a pegar. Entonces, Popopó estaba medio frustrado porque no le estaba yendo muy bien a Jesús Peña y le dio un bolazo a Jason Michael aquí. El caballo de la triple A de Filadelfia. De Filadelfia. Entonces, ya ahí, ya lo... Exactamente. Yo estoy en el Rayfield y digo yo, Dios mío, pero, papá, se querían vaciar los dogados. Esto y otro, no, tranquilo. Yo vengo a batearle el tercero. Después hubo como un encontronazo también con Reggie Taylor en tercera, un deslizaje y esto, él lo buscó, le pegó. Papá, cuando yo vengo, ya yo tengo todo tramao, yo veo que ponen a Roger Cedeño a calentar en el bullpen que queda a mi espalda. Yo chequeo así para atrás y digo, bueno, porque a ellos no les gusta que los americanos blancos le peguen la pelota a un latino o lo que sea. ¿Usted me entiende? Si no aparece un americano de esos locos que dicen, dame la bola, ven, que yo voy a resolver. Entonces, mandaron al varón, a Roger Cedeño a pichar. Entonces, yo, para intimidarlo, cuando yo paso por allá, así, el dogado de los Phillies me queda hacia el frente. Estamos jugando en Portoque. Entonces, yo le estoy haciendo señas porque yo jugué vía préstamo con ellos. Yo hice par de líos ahí también, en AA. En Filadelfia. En Filadelfia. Y ellos saben que yo era un locotrón. Sí, verdaderamente. Ellos saben que yo... De los mirados de la O. Yo lo estoy mirando y le estoy diciendo, no inventen conmigo. Si le van a dar un pelotazo, déselo a los primeros que van antes que yo porque ya les voy a hacer un lío. Ya yo planifique todo. Entonces, cuando llego al dogado de nosotros, le digo a Wilton Vera, Juan Díaz, a todos los latinos que están ahí, digo, chequen qué lío va a ser el caballete si por lo menos me tiran pegado y yo practiqué lo que le iba a decir. Primer bateador, ponche, segundo bateador, un flycito. Cuando yo entro, yo miro para allá, para el dogado y miro al pitcher. Digo yo, bueno, este latino, este no me la va a pegar a mí. ¿Verdad? Yo veo que le hacen así y veo que el catcher está pegado. Yo, como usted dijo, ¿no? ¿Verdad? Yo bateaba con el pie así para afuera y me quedo en el primer picheo que me hace, el tipo, tú conoces el pitcher cuando te picha, fue a reta para arriba de mí. Yo hago así, lo miro, digo yo, guachao, porque si me vuelve a tirar pegado, voy para arriba. Voy para arriba. Pero como siempre el catcher agarra a uno, eso no lo hubiese hecho nadie. ¿Verdad? Cuando me tiró la, ustedes, ustedes han visto el video, yo no le dije nada, el segundo picheo no me lo pegó, le di una pata al catcher, subí para allá para que no me agarre, ese catcher me iba a poner una demanda. Y tiraba de trompa. No, yo le tiré una trompa porque él me dijo, y si no fue de maldad, y si no fue de maldad, porque él me vio rabioso. Entonces me tiró el guante, sí, el blase deño. Me tiró, me tiró, blase deño, el hermano de, no, blase deño, el hermano de Roger. Entonces me tiró el guante y yo lo fallé. Entonces después viene Kevin Ory y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le digo, lo que tú quieras. Y entonces ahí yo, ¿cómo se llama que tú estaba blase? Sí, no, yo lo tumbé porque yo era un peleador también de calle cuando era un muchacho. Yo era un peleador de calle. Sí, porque se nota, se nota en el video, la gente ya, ahí lo pudo ver. El movimiento que tú haces. Claro, porque yo era un peleador callejero. Tigre. Tigre de la cañita, amado. Cuando tú eras muchacho, de los barrancones. Tú te lo ibas a trompar todos los días, me imagino por ahí. Todos los días. Yo peleaba con uno que le dicen, que le llaman papo funda. ¿Cómo le dicen? Papo funda. Ya repartió. Funda. Amado, no. Un tipo que es albañil, así. Y yo a ese tipo me lo comí a trompar. Con todo. Porque yo tenía la agilidad, tú me entiendes. Entonces, cuando viene este americano, Kevin Ory, a quererme dar como un fútbol tag, yo lo agarré ahí mismo y... Con tu parte contó. Claro, con su misma fuerza lo tumbé. ¿Y eso tú crees que yo imagino que fue un golpe duro para la carrera de Issa Alcártara? Cambió todo. Muy duro. A partir de eso se hizo viral, lejos, en Sports Center, en Noticieros... No, yo me hice más popular por esa pelea que por la pelota. Exacto. Donde quedaba... Donde... Yo soy, como usted dijo ahorita, ¿no, verdad? El quinto jonronero y a mí no me conocen por los 52 jonrones que tengo aquí. Ni por los jonrones 300 y pico jonrones que di en los Estados Unidos. Por esa pelea a mí me conocen más. O sea, el día de los jonrones de la historia lo tiene el I6 y se conoce más por la pelea que por eso. Y ese episodio, evidentemente, te tronchó parte de... Me tronchó la carrera. La carrera me la tronchó verdaderamente porque yo no podía hacer eso. ¿Me entiendes? Pero la inmadurez... Por eso es que le digo que yo vine en mi mente para hacer una reflexión a los jóvenes que eso no se debe. Ahí vamos. O sea, ahí faltó asesoría psicológica. Una persona que te tomara acá en la cadena, en los equipos que te dijeran, mira, vamos a trabajar. ¿Te bajaron un poquito o no había fiera que controlara? O sea, no había quien controlara esa fiera. No había quien controlara porque mi mentor, mi papá y mi hermano mayor, Agapito, el que fue pelotero, esa gente y Pirulo y Ramoncito, Emeterio, la misma Rosa Alcántara, mi hermana, y todos mis hermanos, todos me aconsejaban porque nosotros venimos de una familia con una formación a otro nivel. Mis padres tienen 63 años de casado por la ley y por la iglesia. Tuvieron 11 hijos, tú me entiendes, y nos han formado con una directriz. Lo que pasa es que la fama no es para todo el mundo. Y tú no estabas preparado para ese escenario. Dice el lápiz consciente en una canción, la fama no va a todo el mundo, dijo mi abuela. Hay una cosa, ese cúmulo de situaciones en tu vida, de lo que hemos detallado, mucha parranda, despilfarro de dinero, ¿qué fue lo que pasó para que Issa Alcántara en algún momento de su vida dijera, yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida, hermano? ¿Qué pasó? ¿Quién te tocó? ¿Te tocó el señor? ¿Cómo? ¿Te llevó alguien de la mano? Tú un día amaneciste y dijiste, no, 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 es que esta no es la vida mía y yo voy para otro lado más positivo. Tremendo punto, tremenda pregunta porque verdaderamente cuando tú estás sucio siempre aparece una persona, siempre aparece un ser en el cual todos nosotros debemos temerle a ese, que es a Jesucristo. Cuando ya yo me vi ya con el agua en la nariz aquí, ¿tú me entiendes? Desfifarrando dinero, como usted dice, brujando, yendo a altares a buscar lo que no se me había perdido, ahí es que aparece Jesucristo, ahí aparece una persona en mi vida, en Boca Chica, que me invitan para una parranda y ahí es que yo conozco una familia que son cristianos. Ese fue el canal para que yo viniera a los pies de Cristo, una joven llamada Alín y después vino ahí la separación de mi exesposa y yo me mudo a residencial donde vivo ahora mismo, pero con mis padres y yo estaba, económicamente yo estaba derrotado, emocionalmente también. Tócate fondo. Pero mi hermano, yo hasta iba a ponerme a vender droga y toda la cuestión. Yo estaba, yo me iba a poner a vender droga a los traficantes, claro, claro. Y estaba, ¿por qué? Porque un abismo jala a otro abismo. Entonces, en el sitio donde yo iba a brujear, ¿no es verdad? Ahí van los narcos, ahí van los músicos, ahí van los políticos, artistas, ahí va, ahí va todo a esa, a esa, a esa, a esos altares. Cuando hablamos de brujear, ya es donde brujo para que te digan esto y lo otro, que son creencias de este país, que yo, eso no les respeto para nada, pero cada quien, eso es terrible. No, pero, me imagino que un momento te funcionaba la brujería. No me funcionaba nada, mi hermano, no me funcionaba nada, porque yo estaba, yo estaba, eso era ignorancia, con una ignorancia, yo estaba vendado, hasta que llegué a ese residencial donde conozco a mis pastores hoy día, Martín y Patricia Elizabeth Abreu y una comunidad cristiana, la Iglesia Pan de Vida, el cual me acompaña mi hermano Manuel King, que le agradezco, óyeme, yo le agradezco la vida, a Jesucristo y a la Iglesia. ¿Tuviste recaída? ¿Ah? ¿Tuviste recaída en algún momento? ¿Recaída? O sea, desde que lo intentaste, porque al principio no debe ser fácil, debe ser difícil. Claro, muy difícil. Ah, de cuando me convertí. Sí, tú empezaste a la Iglesia, pero después, un día decía, no, 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 porque el Espíritu Santo es que te da el convencimiento y los testimonios y cómo se manejan tus líderes, porque tú debes ser ejemplo de tus líderes. Si tus líderes están caminando mal, tú vas a caminar mal, tú me entiendes, si la cabeza está caminando mal, tú vas a caminar los pies, las manos van a caminar mal. Entonces, por eso yo le agradezco mucho a esa pastora Elizabeth, a mi copastora, a los ancianos de la Iglesia, a mi pastor, Martín Calderón. Le agradezco bastante porque verdaderamente has dado ejemplo a seguir. Tú sabes que la historia tuya, yo no sé que tanta gente sepa que tú te habías convertido al cristianismo, y que tanta gente ha quedado impactada inmediatamente uno hace esto. Pero tú tienes también el día a día, muchos muchachos en la academia, no sé si te lo permiten, no sé si es parte de tu día a día también, recordarle a ellos de que busquen el mejor camino posible, sin forzarlos, pero sí recordándole que pueden conseguir ayuda. Y yo no sé si sea tu rol de siempre, aquí con Arizona, estuviste también con el escogido, como coach, y con los Malin también. Con los Malin antes, ¿verdad? Antes de Arizona. Pero el aporte de I.C. Alcántara a su comunidad se nota que está presente. Sí se nota, porque un hombre como el tuyo y tu historia que tú seas tan abierto también es una gran cosa. Así es. Hay que felicitarse por eso. Gracias, gracias. No, yo soy también presidente de la comunidad donde resido, presidente de la Junta de Vecinos. Ya este es mi sexto año, porque he hecho vida social. ¿Tú me entiendes? Porque esto es un don que te da el Señor. Yo cuando era pelotero en el 98, cuando el ciclón George, yo me acuerdo que verdaderamente ahí en Sabana Perdida, en Brisa de los Palmares, yo salí de mi casa siendo pelotero ya doble A, doble A, sí, en el 98, y siendo ya caballo con el I.C. también, claro, claro. Yo salí debajo de la lluvia a socorrer personas que estaban siendo afectadas por el ciclón George. Yo quisiera volver un poquito atrás porque hay una historia desconocida. Y se el cántara, caballo con el I.C. pero el I.C. decide tomar un rumbo diferente y se parte la relación y se el cántara y tigre es el I.C. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo vino el movimiento y qué te pasó a ti por la cabeza cuando el I.C. decide que tú no vas a estar más con ellos? Cambiarme. Fue un golpe duro pero se solía venir porque cuando tú tienes discusiones con gerente, con gente de béisbol. ¿Tú discutiste con Fernando Ravelo? No con Fernando Ravelo. Pero gerente anterior. Con Manny Apta, con Rafael Landestoy, con Pepe Busto, ¿seguro? Siendo presidente. Siendo presidente. ¿Tú me entiendes? Rompía, lo lainó. Entonces, todas esas malas noticias recorren. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya cuando yo entré a la oficina de Manny Apta, yo sabía ya que a mí me quedaba ya poco tiempo ahí. ¿Pero Manny no era el gerente? ¿El gerente era Fernan? Sí, pero era manager. Entonces, estaba ya casi manillando en Grandes Ligas y tú sabes que aquí le dan esas personas que están en Grandes Ligas le dan mucho poder y toda la cuestión y Manny Apta es un hombre de béisbol. Entonces, hay que respetar, verdaderamente hay que respetar. Yo hice muchas cosas que yo creo que hasta duré demasiado. ¿Qué hice, Ricardo? Mucho aguantaron. Mucho aguantaron, mucho aguantaron. ¿Te cambian al escogido? Y en el escogido fue parte de ese escogido de Julito, un escogido que no ganaba, pero que tenía varios peloteros todavía que podían competir, y fuiste a cuarto base del escogido incluso. Sí. Cuando llega el movimiento de Ligas, ¿no te dolió? Tú dijiste, oye, ¿qué es esto? O sea, cuando sucedió, ¿qué pasó por la cabeza de ese cartón? Te lo comunicaron porque a veces los peloteros lo cambian y no, 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 me dolió, pero Raymond Abreu, el cual también le agradezco, ¿no verdad? Me cambió porque me necesitaba en el escogido. Raymond era en ese momento gerente del escogido. Gerente del escogido. Y él me llamó, yo creo que yo estaba en México, creo que estaba en México, sí. Cuando me cambian, él me llamó personalmente y me dice que contamos contigo. ¿Me entiendes? Y nada, pero la misma mala vida que tú llevabas, que yo llevaba, eso hizo que también el escogido saliera de mí. Sí, porque tú no estabas enfocado. Porque yo no estaba enfocado, ya yo estaba ya, tú me entiendes, yo estaba, era en otra cosa. Dos cosas, Alcántara. Mira, llevamos casi una hora de conversatorio y yo no me había fijado personalmente. Uno, en la época, por lógica, Alcántara, el cuarto bate del equipo del Licey, uno de los honroneros prolíficos, debe ser el tipo de los que más ganaba en la época, salario de la pelota invernal. Y tú dijiste en un momento que tú te viste sin un peso, o sea, ese dinero se fue. ¿Tú eras en el momento de los mejores pagados de la pelota de invierno? Se podría decir que sí, tú me entiendes, ya que algunas veces también uno no se daba su puesto, porque algunas veces yo firmaba contratos de que por lo que hacía y si me iba mal, tú me entiendes, ya la gerencia apretaba y decía esto y lo otro, pero ellos me trataron muy bien y ganaba buen dinero. ¿Y tú te llegaste a ver todavía siendo pelotero activo sin un peso o ya has retirado? No, 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 era retirado ya cuando yo estaba en decadencia, ya cuando yo empecé a jugar en Colombia, que le agradezco mucho a Eka Rentería, que me llevó para allá porque... ¿Barranquilla? En Barranquilla, exactamente, fuimos campeones allá y Eka Rentería y me llamó y me dijo, Barón, tú no estás haciendo nada, ven para acá, para Barranquilla y me pagó buen dinero allá. Y en el proceso de la locura, por llamarlo de alguna manera, ¿hubo otras cositas más que no fueron alcohol? No, no. Cigarro, pero yo nunca consumí droga, no. Nunca consumí droga. ¿No te apoyaste? ¿Esteroides? Sí. Claro, hombre. Claro. En la época era normal, me imagino. Era normal. ¿Cómo? Yo me apoyé, te juro. Yo hasta vendí juegos, en Taiwán. Claro, amado. Explica eso, Alcantara, explícalo. Explícalo. Te apoyaste. Yo me apoyaba, yo no necesitaba eso, porque yo creo que cuando me empecé a apoyar, ahí fue que vinieron todas las lesiones. Ok. Claro, la espalda explotá. Sí, porque eso trae consecuencias. Consecuencias. Pero vámonos para Taiwán. Nos vamos a Taiwán. A Taiwán, que siempre la liga ha tenido fama, o tenía, de que había un tema, inclusive hay un episodio lamentable de un pelotero dominicano allá. Mario Encarnación, fue ese mismo año. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? Yo tuve que salir huyendo de allá, amado. Yo tenía una chinita allá que estaba metido en esa cuestión de la mafia. Ella. Sí, entonces ella siempre me preguntaba que esto, que baby, ella me llamaba baby, baby, que quién va a pichar hoy, que esto y lo otro. En el inglés que uno le entendía, que le podía entender. Porque ella también estaba. ¿Tú eres amiga tuya o novia tuya? Pelotero también, que también estaba en malos pasos. Y cuando me llaman, pelotero dominicano, me dicen, varón, varón no, caballete, hay tanto para que te ponche en un par de ocasiones y esto y lo otro. Y yo estaba liderando, allá yo era muy querido. Por ahí tengo fotos, yo por ahí, que me la mandan de allá de Taiwán. Yo era muy querido allá, muy querido. Yo di 15 jorrones en un ratico. ¿En Taiwán? En Taiwán. Ok. Entonces cuando me ven que yo estoy fallando esa bola, como a cuatro pies de la bola, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Y así sucesivamente. Entonces, sí, yo vendí dos juegos allá. ¿Y cuánto era por juego? Me dieron, en una ocasión me dieron 15, 15 mil dólares por poncharme tres veces. Y en otra ocasión pactamos por 17 mil dólares. ¿Por un juego? Por un juego. ¿Y cómo se negociaba eso? Pero ese juego no me lo dieron porque ese juego, la bola, no hice contacto con la pelota. Anda, queriéndote poncharme. Mentira. Hice contacto con la pelota y la metí en el gas. Mentira. Amado, eso aconteció con este servidor. O sea, di un doble. Di un doble y empujé dos carreras. ¿Y entonces por qué fue que saliste corriendo? ¿Por eso? Claro, porque después estaban investigando y esto y lo otro. Digo yo, mire, yo de aquí me voy. No, tranquilo, digo yo, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque ya yo tenía, ellos se dieron cuenta. Y ha tenido el argumento de que tú no estabas vendiendo nada. Claro. Porque tú tenías el doble para remontar la carrera. Entonces yo puse de ejemplo a Samy Sosa. Digo yo, pero Samy Sosa, Samy Sosa es uno de los máximos honroneros en grandes ligas y él venía noche, venía un día que se ponchaba cuatro veces. Entonces, porque yo me poncho tres veces, ustedes me quieren a mí crucificar. No, no, es que mira los videos y me llevaban a la cara. Ah, porque de ahí del equipo te estaban insinuando que tú estabas metido en el asunto. Y tú mejor dijiste, yo me voy. Me voy. Yo no voy a estar sin respeto, dijiste tú. Y eso se negociaba vía la chinita o había más gente. No, no, vía la mafia. Porque la chinita. Pero yo te digo, si tú te llegaste a juntar con la mafia, tú. Claro, claro, la mafia te invita, te invita a un sitio como a un bar de muchas mujeres, como un prostíbulo. Un street club. Exactamente. Entonces ahí ellos te hacen entrega del dinero. Y tú dejaste los cuartos en la noche ahí o te llevaste a tu cuarto en el festivo. Yo me llevé mi dinero y lo escondí. Un par de baile privado y nos fuimos. Exactamente. Y también de colita ahí se llevaba uno también un par de mujeres. Oye, pero es como en la película. Sí, no, es como en la película. que te citan en un bar de mujeres que bailan desnuda para hacer, sabes que en las películas siempre sale eso para el negocio turbio. Es verdad. Y los asiáticos fuman mucho y te entregan un maletín. Lo mismo. Ah, pero es la primera vez que tú hablas de eso, Alcántara, en una entrevista. Creo que sí, pero que a mí no me da vergüenza porque es que eso era cuando yo estaba en una mala vida. ¿Tú me entiendes? Esto es testimonio para edificar, para edificación. Porque verdaderamente después que yo vendí, yo no volví a ser Felicia, Alcántara, que solía jugar. Te iba a decir que esa liga se disolvió en un momento porque la mafia la acaparó completa y volvió ya hace un tiempo y varios dominicanos que están jugando en esa liga de Taiwán renovada por completo y con varios controles y demás. El tema llegó a ser muy delicado, inclusive pasó a, ya tú mencionaste lo de Mario Encarnación que fue un dominicano que se vio envuelto en ese tema y que lo encontraron en el cuarto de un hotel muerto. Y así me imagino que hubo otros que uno no se imagina porque no son dominicanos sino que la noticia no llegó aquí. Claro, claro. Tú sabes que yo no quería dejar ir a IC sin mencionar o hacerle preguntas rápidas. Lanzador más difícil que le tocaba enfrentar aquí en la Lidón a ese Alcántara. Más difícil. O sea, Julián Tavares, el cuchillo Fernando Hernández. ¿A qué tipo? Tú decías, ¿no? A este tipo oye me saca. Fernando Muñoz. No, no, a Armando Muñoz yo le batía muy bien. O a uno que tú siempre lo cantirabas. A Octavio Dostel yo le di sus par de guajamazo al difunto José Lima. ¡Wow! Yo le veía la bola grande a José Lima. Pero imagino que te gustaba la competitividad con Lima. Claro, claro, sí, porque eso era una chelcha. Ese varón, Dios lo tenga en su gloria, ese varón verdaderamente, él, si tú le daba su guajamazo, él se gozaba. Pero si él te ponchaba, tú sabías que le iba a gozar. Claro, ese hombre te bailaba y yo me gozaba también con él. Entonces era una bonita competitividad que teníamos con él. El piche, el más, el cuchillo, el cuchillo. Fernando Hernández, y José García, que me lo traía siempre. Ese era José Luis García, que tiraba tres cuartos. por aquí era también medio nasty, Peralta también. Joel Peralta, el guapo de Bonao. Ese era dos gigantes de San Francisco. Exacto. Yo no le daba, yo le di un honrón como en once turnos. Un honrón. Tú sabes que hay un tema que yo quisiera que, que, tocarlo con Easy, a propósito de que la gran delica está muy ñoña ahora mismo y se da con muchos peloteros dominicanos que si la sacan en tres y cero un show, que si el tipo se paró y vio un honrón como Siri que pasó hace unos días, la saca y que se queda mirando y diga que no le gustó el dirigente. Y ahorita tú mencionabas de que Jimmy Williams te tronchó parte de tu carrera porque le cogió contigo. ¿Tú crees que todavía hay dirigentes que sí que en Grandes Ligas le coge con, que le está ceremoniando, que le está controlando mucho a los muchachos dominicanos o latinos? La old school. Los coches, los managers que son de esa década ¿verdad? De atrás. Pero ya el sistema del béisbol ha cambiado demasiado. ¿Tú me entiendes? Porque los mismos jóvenes, los mismos talentosos jóvenes peloteros han dañado el béisbol. Ellos han sacado, sacan la pelota. Un ejemplo, el perreo que nosotros hacíamos ni por los tobillos le da a los perreos que hacen los muchachos. Pero cuando usted ve a Marcelo Zuna haciendo un selfie cuando la saca en primera, en segunda, en tercera y cuando llega, entonces yo creo que hay que gozarse su juego. Y hay gozo, puro gozo. Hay que gozarse su juego. Si usted me ponchó, haga todo lo que usted quiera. Si yo se la saqué, permítame hacerlo. Déjeme gozarme. Porque es difícil batear. Sí, claro. Entonces yo creo que eso, usted si está bateando en 3-0, no tire reta por ahí o móntese encima para que no le den un home run porque verdaderamente ayer estábamos jugando con los Yankees y el manager, Coa, me dijo, mira, nosotros no corremos cuando el juego está mucha poquita o está ustedes ganando o nosotros ganando mucha poquita. Nosotros no corremos, pero nosotros bateamos en 3-0. Puede estar el juego como esté. ¿Usted me entiende? Nosotros hacemos swing e hicieron swing verdaderamente. Porque esos códigos deben determinar porque ¿por qué? ¿Dónde está escrito que en 3-0 tú no puedes hacer swing? Eso en algún momento se estableció en el juego y no puede porque es una falta de respeto. Yo digo siempre que en el único juego del mundo donde tú tienes que pedir disculpas por hacer algo bien en la pelota. Que fulano, Fernando Tati una vez la sacó con el juego abierto y tuvo que el otro día ya pedir disculpas. Pero ¿por qué santo? No lo sé. Si tú metes un tiro de 3 perdiendo de 20 y tú no tienes que ya pedirle disculpas a nadie en el báquetbol. No entiendo, no entiendo eso. Porque es lo más difícil que hay en la pelota y en el deporte es batear. Entonces, si tú tienes la oportunidad de dar un honrón porque el pitcher te estaba huyendo a la pelota y a mí me dan, yo tengo luz verde para batear, yo creo que yo no debo pedir disculpas. Y que las carreras nunca sobran. Nunca sobran. Y está demostrado. Está demostrado, de re que te he demostrado. Tú trabajaste con el Licey como ya en la parte de coach un año y luego pasaste al escogido. Hoy no estás con nadie. ¿Tú estás disponible para volver a trabajar pelota de invierno? ¿Te interesa? Claro, claro, claro. Ya tengo una oferta, la gloria sea para Dios, de mi hermano y amigo Luis Roja. Sí, yo creo que lo puedo decir, sí. Voy a volver con el escogido para la gloria de Dios. Porque bueno, fuiste campeón con el escogido del Licey. Así mismo es. Con Luis como dirigente. Con Luis como dirigente. Dicen que los hijos buenos a su casa vuelven. Entonces, verdaderamente, él me llamó y me dijo que iba a estar ahí trabajando con el escogido para llevarle una corona a los leones del escogido. Sí, señor. Señor. Bueno, yo creo que nosotros hemos completado una gran conversación con Isi. Se quedan temas porque yo creo que la primera persona que nosotros lo entrevistamos que habla tan abiertamente de lo que fue su carrera. Es la primera persona que yo creo que tan, así tan diáfano, lo dice y se abre para su público, ¿no? Pero para bien. Para bien. Para edificación. Porque todo eso yo lo aborrezco ahora que tengo el conocimiento cristiano, tú me entiendes, en Cristo Jesús, yo todo eso que hacía, eso era una una abarración. ¿Jugo ha amanecido? Hice el cándaro. Y prendío. Pero venga a camado mío. Claro, claro. ¿Cómo prendío? Explique bien. ¿Bebiendo? ¿En el medio del juego? ¿Bebiendo? ¿En el medio del juego? En el café, con bebidas, sí. ¿Con todo? Le meten rumbo al café, le meten rumbo al café. Y amaneció hasta las 2 de la mañana en la discoteca y después juego a las 4 de la tarde y para adelante. Y llegaba de una cabaña. ¿De largo? O sea... Sí, de la cabaña al play. ¿Y batidaba? Claro, porque estaban los tours ahí. Estaban los tours, pero después cuando tú vas entrando ya en edad, eso es un lío. Te pasa factura. te pasa factura. Entonces, nosotros tenemos varios estilos de entrevistas. Nosotros hemos entrevistado a Félix José, que fue una entrevista muy pintoresca. Sí. Robinson Canó, que se abrió, Juan Francisco, pero a mí me parece que esta entrevista con Israel Alcántara tiene un mensaje muy púlcro y muy claro porque no todo el mundo tiene las agallas para sentarse ahí y decir, sí, yo me equivoqué. Le interesa, compadre. Pero yo también rezarsí mi error y eso es un mensaje porque a nosotros nos vemos mucha gente y hay gente que probablemente anda en esos caminos y viendo esa entrevista dice, yo le veo a este tipo una paz que yo también necesito. Así es. Y yo quiero cambiar como él lo hizo también. Así es. Así es. Yo le solto a todos los peloteros si están en esa mala práctica que se alejen de eso. Y de cualquier ser humano, Alcántara. De cualquier ser humano porque verdaderamente yo me vi envuelto en todas esas cosas y la gente pensaba que yo estaba bien. Yo no estaba bien. Yo estaba acabando con mi vida. Bien ahora estoy yo. Ahora yo estoy bien porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Y tengo una paz que verdaderamente yo me pueden dar todos los millones y me pueden decir que vuelva a la pelota y que deje a Cristo. Digo yo, quédese con su pelota, quédese con sus millones, quédese con sus mujeres, quédese con todo. a mi Cristo yo no lo dejo. Amén. Ay no, porque Él me ha libertado, Él me ha restaurado y me ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento el cual yo puedo testificar a esos jóvenes y a cualquier persona de lo bueno que hay que estar en Cristo Jesús. Y tan nítido, tan nítido, planchadito, con relojito, bien, no está desbaratado. No, yo no estoy desbaratado. Está trabajando, pica tu cuarto. Lo mantiene bien, tranquilo. La gloria sea para Dios. La gracia del Señor está sobre mí. No, y pica y no lo malgasta porque antes picaba y lo botaba. Exacto. Eso es así. Ahora ahorra, tranquilo. Un buen administrador. Ahora se lo da a la mujer. Quiere para ayudar. A mi amada. Sí, se lo da. A mi amada. Aprende. Pago mi diezmo. Pago mi diezmo. Bien. Ofrendo para el Señor, la gloria sea para Dios y soy un buen administrador de lo que Dios me da porque Dios es el dueño del oro y la plata. Qué bueno. Y sí, un placer. De verdad. Así es mío. Tú tienes una gran historia y qué bueno que tú la puedas compartir, que Dios te permita poder seguir haciéndolo con charlas en el ministerio, ¿verdad? De poder seguir haciendo esto para dejarles saber ese mensaje a la gente que te siguió, que te sigue y que ahora te seguirá viendo con el escogido, ¿verdad? Así es. Estamos en el estadio, sin duda alguna. Señores, gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros culminamos este episodio súper especial que le hemos brindado en esta semana. Recuerden que tienen que suscribirse, darle like, comentar, dejarnos saber a quién usted quiere. Mucha gente comentó que quería ver a Issa El Cantar. Mucha gente. Mucha gente. Y fue la razón por la cual nosotros vinimos y dijimos, vamos a hacer contacto con Issa que estuvo aquí con nosotros y dio esta gran historia. Agradecerle a Génesis y a los amigos de Betcris que están con nosotros y que hacen posible este tipo de conversatorios. Sí, señor. Bebió jugo de manzana, repetimos. La entrevista entera. Jugo de manzana. Así que ya ustedes saben. Issa, muchísimas gracias. De verdad que sí. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bye, bye. Chau.